¡Ay! ¿Tú no quieres que me quede? ¿Cómo se hace? Cristian Nodal reacciona al preguntarle por Casu y las burlas a su esposa. La dupla de Dime como quieres, tras contraer nupcias, se irían de luna de miel, y al parecer todo iría perfectamente, hasta el punto de que, en Mazaclan, Sinaloa, en medio de su propia presentación, Nodal presentó a Ángela como su señora esposa, siendo que a lo largo de los días se han compartido varias imágenes y videos del propio viaje que han hecho. Y aunque algunas imágenes sugirieron bastantes momentos agradables, en uno que circula toda red social, se constata que la pareja no pudo escapar del asedio de las cámaras, concretamente de un grupo de turistas que rápidamente se dieron cuenta que ellos eran Cristian Nodal y Ángela Aguilar. En el clip, se escucha una joven que, grabando al cantante de Botella tras Botella, se encontraría encima de una moto acuática. La chica, sin dudarlo, le hace una serie de cuestionamientos, y aunque otra de las viajantes le pedía no emitir ningún comentario, la chica no se quedó callada, primero refiriéndose por su nombre, volteándose directamente a donde le llamaron, y Alegra quitaría una de sus manos en forma de saludo, sin imaginarse que la joven le preguntaría acerca de su ex y madre de su hija Inti, Kazoo. Después de esto, el cantante no volvió a voltear al bote, donde se encontraba el grupo de turistas y seguiría su propio camino, pues estaba a punto de ascender nuevamente al yate donde se encontraba su esposa. Sin embargo, no fue la única pregunta que alcanzó a decir, refiriéndose a la hija de Pepe Aguilar en tono de burla. Y aunque algunos podrían defender la primera parte respecto con la argentina y su hija, muchos otros han señalado y cuestionado la parte referente a Ángel Aguilar, sobre todo por la forma tan despectiva en la cual llamó a la heredera de la dinastía Aguilar.